La bronca en sí es porque el perro, aclaramos, el perro no vive en la calle. Se escapó de casualidad ayer que salimos un rato. En el barrio la conocen toda, la perra no es que hace daño ni nada particular. La perra está acá, está siempre adentro. Se escapó ayer un par de horas cuando nos fuimos y volvimos. La encontré acá en el cajero del Banco Nación y... No, estaba en veneno, no sé qué tipo de veneno. ¿Pero llegaste a llevarla al veterinario? No, 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 no. Yo cuando la encontré yo estaba muerta. Estuve indagando un poquito, averiguando por el tema de los venenos. Aparentemente es un veneno bastante fuerte. Lo que a mí me preocupa, más allá de que es un animal, nosotros la requeríamos la perra y te digo, la verdad, esta mañana lloramos con Ana mal. Pero son un integrante más de la familia. La preocupación mía, más allá de todo, es el tipo de veneno y dónde se utilizó. No está identificado porque me acerqué a la comisaría, estuve hablando con el comisario, me dijo que estaban trabajando en el tema, que se habían mandado muestras de esperanza. Pero, viste, es la plaza. La plaza está llena de chicos los fines de semana, no es el primer caso, menos en la cuadra. O sea, en la cuadra tuvimos tres perros manados. Uno es el de ustedes, ¿hay algún otro vecino que estuvo en una situación similar? Digamos, el de ustedes, el perro lo encontraron muerto. ¿Sabés si a algún otro vecino le pasó algo similar, si también los perros murieron, o si hay alguno que se pudo salvar? Sí, mirá, tengo entendido que la perrita del padre Daniel y no sé si otra más que salió, creo que lo publicó Calle Grito, que también es similar y característico. O sea, es envenenamiento con un veneno muy poderoso, porque no es que solamente se descompone el perro. Pero yo la vi a la perra y estaba, lo que tiene que haber sufrido, estaba reventada antes. La bronca que me da. Vos ponete a imaginar si ese veneno o algo contaminado con ese veneno lo consume un chico. Tocando nomás el lugar en donde quedó, digamos, el perro tirado. Seguramente que sí, porque ese tipo de veneno yo calculo que debe dejar. No es que solamente si lo consume eso debe quedar en el piso, debe quedar en el aire, no sé. La verdad que como no sé qué veneno es, no te podría dar muchas especificaciones sobre. Sí sé que es un veneno fuerte, porque cómo quedó el animal. No lo llevaste al veterinario porque el perro ya estaba muerto, pero hiciste alguna denuncia, te contactaste con la gente de Calle Grito, que bueno, en oportunidades están también atendiendo estos casos. No, no, con Calle Grito no pude hablar por el tema del abuelo, porque justamente fui al banco, cuando vuelvo me llamaron porque la perro estaba acá y no pude hablar con ellos. Sí me acerqué a la comisaría, vino el comisario personalmente, estuvimos hablando con él y bueno, me manifestaron que estaban trabajando en el caso, pero bueno, qué sé yo. Yo para tomar un poco de conciencia a quien lo está haciendo y a quienes llevan los chicos a la plaza. Claro, sin duda. Además, como decíamos, la mezcla de bronca y tristeza. No, no, seguro, seguro. La perra, ya te digo, nosotros no era una perra vieja, media cachorrona, tenía dos años y medio, pero en el barrio la querían, la querían todo porque la conocían de todo. O sea, les gustaba salir. Acá para que la alargaba dos horas y volvía. No es que no vivía en la calle, la perra. Pero bueno, eso básicamente es lo que te quería decir. O sea, tenemos un poco de conciencia en el tema del veneno y bueno, y a las autoridades, a quien sea. Al gobierno o a la policía, que bueno, aparte no es la primera vez, ya venimos reuniendo con esto hace un tiempo. Yo creo que es hora que le pongan un punto. Yo creo que hay cámaras, no estamos en el medio del campo, estamos en el centro.